Amame Amame, escúchame No soy feliz Sabes que sin ti no sé vivir Amame Escúchame No soy feliz Sabes que sin ti no sé vivir Dime dame un chance, deja llegarte Con estos deseos que tengo de demostrarte Lo mucho que te quiero, te quiero, te quiero dar Mi vida entera sin escatimar, millar Mi corazón quiere amor, quiere amor Oigan la pastillita que me alivia este dolor Tu corazón, mi corazón Vamos a estiparlo pa' explotarnos de pasión tú y yo Amame Amame Escúchame No soy feliz Sabes que sin ti no sé vivir Amame Escúchame No soy feliz No soy feliz No soy feliz Sabes que sin ti no sé vivir Si tú dices Si tú dices Que me quieres ¿Por qué no piensas? ¿Por qué no piensas? Si me prefieres No soy feliz No soy feliz Relájate Te noto tensa Te voy a enseñarte el amor Cosas inmensas Y aunque sé que cosas malas Y aunque sé que cosas malas de mi piensas Las personas a veces no son lo que aparentan Ay que digo Esos momentos Que pasamos Que bien me siento Amame Escúchame No soy feliz No soy feliz Sabes que sin ti no sé vivir Amame Escúchame Escúchame